Esta es la primera de las cuatro ruedas de prensa semanales que daremos con temas específicos y aspectos muy puntuales de nuestra propuesta. Estamos conscientes que el gobierno municipal debe otorgar respaldo y la asistencia técnica para construir una red ciudadana de vigilancia, una red que garantice la solidaridad, la respuesta inmediata y la discreción. En esta lógica también tenemos, también hablemos de rehabilitar las casetas de vigilancia de barrios y colonias e instalaremos casetas itinerantes también. Tenemos como meta formar un sólido cuerpo de policía municipal, un cuerpo que integre durante nuestra administración un rango de 800 a 1.000 policías. Morelia tendrá entonces un subsidio para realizar acciones sustantivas en el tema de seguridad que tienen que ver con la policía municipal, la profesionalización, el equipamiento, la infraestructura y la operación. Las acciones que nos ayudarán a establecer y fortalecer todos los grupos de nuestra propuesta. Nuestra administración será de puertas abiertas para escuchar las iniciativas ciudadanas orientadas a resolver sus problemas o necesidades. Nuestra administración, el equipo de la policía municipal, 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 el equipo de la policía municipal.